Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante para todos ustedes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio, vamos a ver este interesante mensaje del Papa Francisco, tiempo de gracia para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y hablaremos también de cómo vivir este tiempo de cuaresma que se aproxima. Unidos, ahí en sintonía, en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias hermanos y hermanas por su sintonía en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante como hemos dicho y estamos con un invitado muy especial. Claro está nuestro querido alzobispo Monseñor Francisco Soria Acosta. Monseñor. Bien, saludos. Aquí estamos con mucha alegría con ustedes para este programa y para llegar a su casa. Y nos alegra tener con nosotros a Monseñor Raúl Versosa, que es de España, está con nosotros ya de hace meses y nos está ayudando en la arquidiócesis de Santo Domingo. Así que bienvenido Monseñor Raúl, ya ha estado en distintas actividades y se ha dejado ver por ahí, por este mismo canal, celebrando la misa, presidiendo la Eucaristía. Pero hoy lo tenemos en este programa Pastores con Olor a Ovejas. Bienvenido Monseñor. Muchísimas gracias y encantado. La verdad que es una alegría tenerlo aquí y además ya usted querido por los fieles de este arquidiócesis de Santo Domingo y demás allá. Bien, como de costumbre comenzamos proclamando el Evangelio y reflexionando sobre él. Está tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas. Si quieres, puedes limpiarlo. Sintiendo lástima, extendió las manos y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió y encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo. Se quedaba afuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de este domingo, el domingo sexto del tiempo ordinario, nos trae este, es un milagro de Jesús, donde vemos Jesús con esa actitud de compasión ante las personas, con esa actitud de amor ante la persona. Y este enfermo de lepra, ante Jesús, muy respetuoso, y yo digo que es como un modelo de oración, la que hace, la que tiene este leproso ante Jesús, porque la oración no es más que uno pedir, pero también estar dispuesto a recibir, y sin presionar a nadie, sin presionar a Dios. A mí me llama la atención eso que hace el leproso, si quiere, puede limpiarme, si quiere, puede limpiarme. Es como una actitud de lo que debe ser la oración de todo creyente. Por otra parte, lo que hace Jesús, Jesús quiere, Jesús dice, sí quiero. Cuando Jesús dice, sí quiero, no es solamente que los cura, cura al enfermo, cura al leproso. La lepra es signo de exclusión. Y aquí voy al mensaje central de hoy, de este evangelio. La lepra es signo de exclusión. O sea, el leproso estaba excluido de la sociedad, excluido de la comunidad. Y cuando Jesús dice, sí quiero, lo está curando y a la vez, integrando a la comunidad. Así, cuando dice, vete, preséntate al sacerdote, es preséntate a la comunidad, preséntate para que vean que tú estás limpio y te incluyan en la comunidad. Por eso es muy importante este mensaje que nos trae el evangelio de hoy. Porque hoy en la sociedad hay muchos excluidos. Hay mucha gente que está excluida de la sociedad, de la comunidad, muchos excluidos, muchos pobres, muchos enfermos, muchos que están marginados y necesitan ser incluidos, ser tenido en cuenta en la sociedad. Por eso la importancia de este mensaje. Jesús le cura, pero a la vez lo integra a la comunidad. Me alegra muchísimo que Monseñor Osoria nos haya dado las dos claves más importantes, porque son así, de este evangelio de hoy, que es el modelo de cómo tenemos que rezar y cómo tenemos también que a las personas que están fuera de la sociedad, al margen, y que diríamos no hacen vida social, se les integre. Yo quiero añadir una notita más también. Bien, la lepra en su momento, en tiempos de Jesús, era una enfermedad tan grave que se decía que a no ser que naciésemos de nuevo o hubiera una resurrección, no se podía curar. Y aquí viene a cuento lo siguiente y una pregunta que quizás más de uno de los que están escuchando y viéndonos se preguntan. ¿Por qué Jesús hizo los milagros principalmente de curar a los sordomudos, a los ciegos, a los cojos y de curar a los leprosos? Pues es todo por un adelanto de lo que iba a ser la resurrección, el hombre nuevo. Cuando una persona muere, no oye, no ve. Cuando una persona muere, no habla, no siente con el corazón. Cuando una persona muere, no camina, están sus manos inmóviles. Cuando una persona muere, su carne se pudre. Y sin embargo, la resurrección es el mismo cuerpo que vuelve a rejuvenecer, que vuelve a escuchar, que vuelve a ver, que vuelve a sentir. Y esto era el adelanto de lo que en Jesús iba a suceder. Por otra parte, yo quiero también reiterar la segunda idea que Monseñor Osoria nos ha expresado. Los leprosos, cuando caminaban en tiempos de Jesús, tenían que ir gritando, soy impuro, soy impuro, no se acerquen a mí. Y sin embargo, Jesús, una vez que le cura, le dice, no me hagas propaganda. Yo no necesito que la gente de momento sepa a cara abierta quién soy yo. Ya lo irán descubriendo. Quiero dos cosas. Que te acerques a los sacerdotes no para gritar, soy impuro, soy impuro, sino estoy curado, estoy curado. Y así recobres tu dignidad y también para que el pueblo vuelva a recuperarte y vuelva a gozar y alabar al Señor. Qué bonito mensaje. Y concluyo también con lo que ha dicho Monseñor Osoria. Hoy, a veces, se ha escrito, y es verdad, que los enfermos de pandemia son los nuevos leprosos. Se ha escrito que los que están sin trabajo son los nuevos leprosos. Se ha escrito que los migrantes y los que están sin papeles son los nuevos leprosos. Y se ha escrito que aquellos que están explotados, niños en la guerra, mujeres en la trata de blanca, son los nuevos leprosos. ¿Qué podemos hacer? Orar y sanar. Orar no para que el Señor haga un milagro, sino para que nosotros seamos el milagro del Señor. Y sanar para que nosotros en ese milagro seamos hoy los ojos que ven, los oídos que escuchan, las manos que sanan. Que el Espíritu nos lo conceda. Mirando también esa misma tónica cuando dice Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué bueno cuando uno reconoce que está, que no está bien, que su interior no está limpio. Señor, si quieres, limpiarme. Hay una lepra que es una de las peores lepras. Es la lepra del pecado. Está fuera de la gracia de Dios. Y esa lepra te va desfigurando poco a poco. Te va haciendo una persona triste. Te va haciendo una persona que ya nos comparten en la sociedad. Por eso, lo importante es que Dios también nos conceda esa limpieza y esa curación interior, tanto interior como exterior, que nos conceda al Señor estar sano. Me viene a la mente ahora precisamente tantas personas que están carentes de salud, ya sea por el COVID, ya sea por alguna u otra enfermedad. Pedirle al Señor que le conceda la gracia de la salud y que te conceda también la gracia espiritual. Padre Kennedy, si me permite, al hilo de esto que usted dice, tengo un testimonio precioso del Padre Arrupe, que fue superior prepósito general de los jesuitas y que decía y nos puede servir también como final de lo que venimos reflexionando. Dice, a veces Señor me encuentro interiormente tan pobre, tan sucio, tan lleno de heridas, peor que los de la lepra, casi como una llaga entera. Y te pido Señor que me concedas exclamar, límpiame. Y te pido Señor que tú me digas, quiero, queda limpio. Y así mi cuerpo quedará limpio y mi alma quedarán limpias como la carne de Namán, como el leproso del Evangelio. Y así seré para ti más puro y para los hermanos más transparente y solidario. Amén. Qué bonito, qué bonito. Muy bien. Pues nada, vamos a una breve pausa después de este mensaje tan hermoso del Padre Arrupe y de nuevo retornamos con todos ustedes. Amén. Muchísimas gracias queridos hermanos y hermanas por su sintonía en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy acompañado de los pastores de nuestra Arquidiosa de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria y Monseñor Raúl Bersosa. Monseñor. Y continuamos este programa y esta reflexión. Ahora vamos a ver a reflexionar sobre la cuaresma. El próximo miércoles, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma y siempre para la cuaresma el Santo Padre nos da un mensaje, nos ayuda a prepararnos y a vivir la cuaresma porque ese mensaje es para todo el tiempo de cuaresma. Le hemos pedido a Monseñor Raúl que nos motive, que nos introduzca con este mensaje del Santo Padre. Con eso nos ponemos en sintonía con el Santo Padre a quien tanto queremos. Pues con mucho gusto acepto la invitación Monseñor. El título del mensaje de este año es que la cuaresma tiene que ser un tiempo de gracia para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Como sabemos la fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes teologales que tenemos que vivir los cristianos y además virtudes que nos hacen imitar no solamente exteriormente sino desde el fondo a Jesús. Y uno se pregunta ¿y qué tiene que ver la fe, la esperanza y la caridad con el ayuno, la oración y la limosna que normalmente son aquellas actitudes que cuando llega la cuaresma incidimos en ellas? Pues tiene que ver mucho. La fe tiene que ver con el ayuno, la esperanza tiene que ver con la oración y la caridad tiene que ver con la limosna. ¿Por qué tiene que ver el ayuno con la fe? Porque lo importante es ayunar para limpiar el corazón. ¿Cuántas cosas tenemos en el corazón que nos impiden ser auténticos? ¿Cuántas cosas nos impiden ser creyentes de verdad? Empezando desde los bienes como el dinero que bien utilizado está bien pero que cuando se convierte en un Dios nos arruina y bueno, muchas actitudes negativas que tenemos ahí. Entonces el Papa nos dice si limpiáis el corazón recobraréis de nuevo la fe. ¿Y qué es la fe? Volver a redescubrir a Jesucristo como es pobre, humilde, sencillo pero sobre todo lleno de Dios. ¿Qué tiene que ver la esperanza con, vamos a decirlo así, la oración? En este tiempo de pandemia nos recuerda el Papa que la tentación de tirar la toalla de volvernos atrás, de desesperarnos es muy real y muy auténtica y que todo se tambalea. ¿Dónde podemos sujetarnos? ¿Dónde podemos agarrarnos en este tiempo de pandemia? Solamente en pilares fuertes y cuál es el pilar más fuerte que tenemos? La esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza nos lleva a Jesucristo resucitado, garantía de que el mal ha sido vencido, de que todavía podemos hacer de este mundo otro y de que podemos creer en novedad. Y finalmente, ¿qué tiene que ver la caridad con la limosna? Aquí nuestros televidentes lo enlazan mejor porque quien da está siendo caritativo amorosamente. El Papa también nos recuerda que en este tiempo de pandemia las personas no solamente necesitan palabras, no solamente necesitan ternura, no solamente necesitan cariño, necesitan también de los dones materiales. Yo recuerdo, aunque el Papa no lo exprese en este documento, lo que los santos padres del siglo 2 y 3 nos han venido recalcando una y otra vez. En tiempos difíciles, en tiempos de pobreza como los que estamos viviendo también, cuando vemos a un descalzo dónde están sus zapatos en nuestro armario, cuando vemos a un desnudo dónde está su ropa en nuestro armario, cuando vemos a un hambriento dónde está la comida que necesita en nuestra nevera, en nuestro frigorífico y cuando vemos a alguien que no puede ni pagárselo más elemental, como pueden ser unas medicinas, como puede ser un poquito de pan y de comida cada día, dónde está ese dinero en el banco, en aquello poco o mucho que nosotros tenemos allí. San Juan Pablo II tenía una frase fortísima y esto sí enlaza con lo del Papa Francisco directamente. Cuando nosotros demos limosna no solamente tenemos que dar de lo que nos sobra, sino de aquello que incluso necesitamos para vivir. Concluyo con una parábola que a veces he contado en algunas parroquias a las que he ido. En tiempo de cuaresma para vivir la fe, la esperanza y la caridad, ¿qué tendríamos que cambiar? ¿corazones o estructuras? Ante todo y sobre todo corazones. Y esta parábola es tan bonita que se resume de esta manera. El papá estaba leyendo lunes el periódico y su niño Manolín le dice papá quiero hablar contigo, no puedo, déjame, papá quiero hablar contigo. El papá ante la insistencia de su hijo le dice mira niño, ¿ves esta página del periódico? Aquí hay un anuncio de Iberia, vuelos aéreos a todo el mundo y este es el mapa mundi, trae unas tijeras, el papá recorta aquella hoja, le hace pedacitos pequeños, un puzzle y le dice mira niño, cuando lo tengas compuesto tú y yo hablamos, dos minutos, en dos minutos el niño dice papá ya está, eres un genio, no papá es que eres tonto, porque tú no te has dado cuenta que en la otra página del periódico donde estaba el mapa mundi estaba un señor anunciando trajes elegantes y yo he pensado que es más fácil componer un señor, el hombre o componer el mapa mundi con sus naciones, continentes, países, he compuesto el hombre y el mundo ha venido a su lugar, este es el mensaje de la cuaresma de este año, tiempo especial de gracia para renovar la fe auténtica purificando el corazón, para saciar la sed que tenemos de esperanza y para compartir con los más pobres y necesitados desde la caridad y la limosna. Que el Espíritu nos lo conceda que no es fácil. Que bueno sobre todo cuando nosotros renovamos la fe, la esperanza y la calidad sobre todo en este tiempo desafiante que nosotros podamos también renovar, ver las cosas diferentes, ya no nos está funcionando tanto nuestro método como siempre veíamos las cosas, ha cambiado la sociedad, ha cambiado también parte de la forma de la iglesia e incluso han cambiado muchas veces, incluso la forma de pensar de algunas personas, entonces renovar dice el Santo Padre, el Evangelio es el mismo, pero la forma muchas veces cambia un poco y es lo que nosotros también tenemos que adaptarnos. En este estilo de vida sobre todo cuando nosotros podemos entrar en esa en esa kenosis, en ese cambio interior y qué mejor tiempo para renovar que este tiempo de cuaresma, este tiempo que se aproxima, este tiempo que viene a nuestro encuentro, vivir esta cuaresma a profundidad, comiénzala bien, el que comienza bien celebrando el miércoles de ceniza o entonces terminará bien, qué importante es esta renovación. vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este su programa Pastores con Olor Obedes.